Hola, ¿cómo estás? Nuevamente con una columna inmobiliaria, soy María Bauer. Bueno, seguimos en cuarentena, seguimos cuidándonos, seguimos respetando todo aquello que pueda preservar nuestras vidas. Así que los invito a seguir contactándome, a seguir preguntando. Han llegado varios mails, muchos preocupados por un montón de cosas que tenían que ver, por ejemplo, cómo formalizaban los pagos. Habrá muchas formas y quienes mejor nos pueden informar de esto van a ser su inmobiliaria amiga, aquella inmobiliaria que durante tantos años está trabajando con ustedes, que les ha brindado el servicio, en quienes ustedes han confiado. Pero existen muchas maneras de hacerlo que tienen que ver con poder hacer una transferencia, poder acercarse a pagar en dinero en efectivo en algún sector. Porque es muy importante el pago de los alquileres y el mantenimiento, porque en Misiones no se ha suspendido absolutamente el pago de nada. Por lo tanto, todos los servicios hay que pagar. ¿Por qué hay que pagar los servicios? Porque si no, seguramente podrá haber cortes de servicios. Y en ese caso, quienes viven en edificios en altura, ellos tendrán otro tipo de inconvenientes en su edificio. O sea, mientras el Estado no disponga de algún cese de pago de algunos de estos servicios que son de primera necesidad, hay que seguir abonándolos todo y permitir de esta manera que su inmobiliaria administradora pueda hacer los pagos en tiempo en lo que respecta a estos servicios que son el agua, la luz, son el servicio de primera necesidad, el gas, para que todo funcione bien en un edificio, todo funcione bien en una casa, en un hogar. Así que los invito a comunicarse con su inmobiliaria administradora, a consultarle cómo hacerlo y abonar aquello que tenga que abonar. Recuerde que en las inmobiliarias tenemos colaboradores, los propietarios también como usted tienen compromisos y quisiéramos seguir en el mercado. Así que tendámonos la mano los misioneros, tendámonos la mano el mundo y ayudemos todo a permanecer. Porque si no serán miles de trabajadores en la calle sin trabajo. Creo que esto lo podemos hacer únicamente juntos. Así que los invito a quedarse en casa, a protegerse, a cuidarse y a no moverse de allí. Manejese por las redes, contacte a su inmobiliaria amiga o contácteme. Todas las dudas que usted tenga, estoy a su servicio. Gracias.